Bienvenidos al mundo del mañana No, bienvenidos una vez más al canal de Macaquix ¿Alguien supo de dónde es esa referencia? Bueno, pónganme en los comentarios En este video vamos a hablar no de 3, ni de 5 Sino de 10 cosas que nacieron en la ciencia ficción Y vieron la realidad en el 2014, el año pasado Así que en este 2015 que apenas empieza Que ya es el futuro, el futuro es hoy Podemos ver un montón de cosas más padres Bueno, primero que nada voy a hablar de los Minions No, no los Minions esos, sino de estos Minions Este Minion es un secuenciador de ADN Para los que no están muy familiarizados con el concepto Los secuenciadores de ADN en tiempos de la ciencia ficción de Jurassic Park Que fue como en el 1990 Eran cuartos enteros de computadoras Cry Que eran las más chingonas de entonces Para secuenciar pedacitos de una secuencia de ADN Y ahora te lo hace este aparato Que es de ese tamaño Y lo puedes conectar a tu laptop por medio de USB Y te termina de hacer la chamba en unas horas Como la ven Wow Puedes secuenciar tu propio ADN También tenemos en el número 9 Foodini Que es ni más ni menos que la personificación de este concepto De crear tu propia comida Como se usaba la comida deshidratada en los supersónicos Si los pueden recordar O en Volver al futuro 2 también Que meten una pizza de este tamaño A una máquina hidratadora de pizzas Y luego dicen Mamá tú sí que sabes hidratar pizzas Cuando todo lo que tienes que hacer es apretar botones Pero eso es lo que pensaría la gente de antes Si nos ve haciendo cosas en el microondas el día de hoy Bueno El caso es que Foodini es una impresora 3D Como de todas las variedades que están saliendo impresoras 3D Que ya sabemos que se están utilizando muchos materiales ahora para imprimir Y cada vez se le encuentras más y más usos Bueno Este es uno de esos usos Sé que no se ve tan apetitoso como tú podrías hacerte una pizza o una hamburguesa Pero vamos Es un buen comienzo Y no tienes que ensuciarte las manos El número 8 es uno de mis favoritos Porque es este aparato Que te traduce cualquier idioma a tu idioma Justo como en Star Trek Así que en Skype ya te puede traducir simultáneamente Cualquier idioma que tú estés hablando A cualquier persona que hable cualquier otro idioma En otros lados del mundo A lo mejor no es todo lo confiable que puedas querer Pero es un buen principio y funciona bastante bien por lo que he visto Y el número 7 que va muy de la mano con el número 10 Que fue el Minion El secuenciador de ADN tamaño USB Que es la nube Almacenamiento de tu ADN en la nube Google va a empezar a dar este servicio a los principales hospitales O centros de investigación donde secuencian ADN humano Para almacenarles toda la información Porque vamos El ADN es un chingo de información Entonces no todo el mundo tiene la capacidad para almacenar todos esos datos Pero Google si la tiene Entonces Google va a empezar a prestar estos servicios casi casi de inmediato El número 6 es también uno de mis favoritos Porque bueno vamos Salió prácticamente Star Wars Y también me da un poco de risa Porque vean nomás al modelo que se encontraron Este señor que parece no estar muy contento con sus nuevos brazos robot Que no mames si tienes unos brazos robot eres como el puto amo del universo Literalmente del universo galáctico Del lado oscuro casi casi Bueno el caso es que ¿Por qué no le taparon la panza? Pero bueno el caso es que con la mente puede mover sus brazos robóticos ¿Qué tan chingón es eso? ¿Qué tan ciencia ficción? No puedes ser más ciencia ficción que eso El número 5 también son robots Pero en lugar de ser prótesis robóticas Son robotsitos muy 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 pequeños Que se meten en tus arterias para arreglártelas Así es Esto ha salido de un libro que se llama La era del diamante Y es la onda Te pueden reparar todos Te pueden enjarrar las paredes arteriales y sanarte Así es Robots muy muy pequeños El número 4 es interesante pero me asusta un poco Porque es la capacidad de tener comunicación instantánea a distancia Me refiero a cualquier distancia A cualquier distancia Instantánea No a la velocidad de la luz Que es lo que hacemos justo ahora Y que ya no es suficiente Porque siempre queremos más Más velocidad Más todo Más datos Más Dame más Ahora Lo in va a ser la comunicación inmediata O sea en cuanto sucede O sea cuántica Vamos a entrar en la materia de lo desconocido En la materia de lo chiquito de la materia Y de los gatos que pueden estar ahí o no El caso es que esto ya se logró Ya lograron que un protón Se comunicara con su antiprotón A 15 millas de distancia Instantáneamente Más rápido que la velocidad de la luz Y esto sale originalmente de una novela que se llama El mundo rocanón Y también después tomaron hasta con el mismo nombre Ansible En el juego de Ender Y pues ya está aquí El número 3 está padre Pero da miedo Pero está padre Pero da miedo Porque es como el cementerio de mascotas Versión biotecnología Así es Es como en el sexto día De Arnold Schwarzenegger ¿Vieron esa película? Malona Eso sí Pero se trata De las mascotas Que puedes volver a la vida Exactamente como eran Porque te clonan Tu fiel mascota Que duró contigo muchos años Y si quieres tener otro igual Y me refiero a otro igual Como en otro igual No como en otro similar O parecido No Igual 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 Un clon Así como estos clones Tienes que llevar Un trocito No sé Un pelo Un cabello O un poco más O el cadáver completo No estoy seguro A una tienda En Corea Del sur Que se llama Soan Biotech Y ya se está haciendo Ok Por alguna razón Olvidé al grabar el video Poner el número 2 Pero aquí en el proceso de edición Me di cuenta Y se los voy a insertar Es el LAWS L-A-W-S O Laser Weapon System Que quiere decir exactamente eso En inglés Sistema de armamento Láser Como en Star Wars Como en Star Trek Como en cualquier obra De ciencia ficción Que se digne serlo Y es básicamente Un láser Que destruye al enemigo A kilómetros de distancia Y por último El número 1 Que no por ser el número 1 Es el mejor Pero vamos Que a mí me gusta Porque me gusta Volver al futuro Aquí está Contemplar La tabla flotante De Marty McFly En Volver al futuro 2 Así es Todavía no flota muy bien Sobre el agua Tampoco la de Marty Lo hacía Pero vamos Que ya es un principio Y es 2015 Todavía tiene todo este año Para mejorarla Y decir que Alcanzaron ese logro Ahora Como mención honorífica Tenemos a los coches voladores Pero no lo quise meter En este top 10 Porque Vamos Coches voladores Ha habido ya Desde hace varias décadas El problema es que Todavía no son comercializables Y de hecho En un video Que por aquí Pongo La anotación Para que lo vean Ya había hablado de esto Hace como un año y medio Estaban sacando Ese vehículo Para comercializarlo En este año 2015 Así que Como la tabla voladora Tiene el resto de este año Para hacerlo realidad Espero les haya gustado Este top 10 No sé si voy a hacer otro En un futuro próximo Porque vamos Está de moda Ya lo sé Pero solo lo hice Porque tenía que meter 10 cosas muy padres En un solo vlog Y quiero hacer los vlogs Más concisos Así que si les gustó Pónganme en los comentarios Si se me fue Algún invento Que ustedes vieron Que vio la realidad En el 2014 Y que no metí en este top Pónganmelo también En los comentarios Suscríbanse a este canal Si les gustó lo que vieron Síganme en Facebook Twitter Instagram Escríbanme Escríbanme Cartas de puño Letra Me parto postal Que está en la descripción De este video Junto con mis demás datos De redes sociales Y yo aquí los espero En el próximo Cuídense mucho Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!